Música Estas son las 5 a la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua Música Inaugura el 19º Congreso Internacional Ámbitos de Intervención en la Cultura Física El 19º Congreso Internacional de Cultura Física Organizado por la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua Fue inaugurada este miércoles 3 de septiembre del año en curso Con la presencia de más de 1.500 congresistas en el Teatro de los Héroes El director de esta unidad académica, maestro en ciencias, Francisco Javier Flores Rico Señaló que este congreso representa un importante compromiso en lo académico y en investigación que favorece el intercambio de experiencias entre destacados ponentes El maestro Javier Flores dio la bienvenida a los ponentes de talla internacional como España, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, República Checa e Italia Destacó que este significativo avance no hubiera sido posible sin el apoyo decidido del rector maestro en ciencias Jesús Enrique C. Áñez Sáenz Inaugura Conta Cuarto Foro Emprendedor Con el propósito de promover el espíritu emprendedor en los estudiantes la Facultad de Contaduría y Administración inauguró el Cuarto Foro Emprendedor 2015 La directora de la Facultad Maestra en Administración y Recursos Humanos Liliana Álvarez Loya mencionó que la Facultad de Contaduría y Administración está comprometida a consolidarse como una escuela de negocios Mencionó que los resultados que han tenido no son fáciles pero lo han logrado gracias al apoyo que recibieron de todas las instancias que el día de hoy están presentes Devela Rector y Sociedad de Alumnos Muro de Identidad de las Carreras La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua develó el Muro de Identidad de las Carreras Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación en honor al Rector de Nuestra Alma Mater Enrique C. Áñez Sáenz El Rector estuvo presente en la explanada de la facultad donde los alumnos le expresaron su agradecimiento por abrir las dos carreras hace cuatro años en la capital del Estado El homenaje fue presidido por el Presidente de la Sociedad de Alumnos Miguel Campos así como por los Presidentes de los 15 Clubes de la Unidad Académica El Rector en compañía de la Sociedad de Alumnos de Autoridades de la Facultad develaron el Muro de Identidad de las dos carreras Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación La Orquesta Sinfónica presentó el programa de la temporada número 3 que incluirá diversos conciertos En rueda de prensa el director de la orquesta Maestro Raúl García Velázquez dio a conocer los pormenores de lo que será una gran temporada Durante esta temporada, que abarca de septiembre a diciembre ofrecerán conciertos como México Romántico para las fiestas patrias La magia del violín, por primera ocasión entre grandes norteamericanos dos grandes quintas con la participación del solista mauricional los árboles del siglo XX y los clásicos conciertos navideños que se interpretan en las diferentes iglesias de la ciudad El viernes 28 de agosto del año en curso, se llevó a cabo una ceremonia con motivo del cierre simbólico de transmisiones de la frecuencia XCRU 1310 AM de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Villalobos, así como distintos conductores y ex conductores quienes recordaron con gran afecto las experiencias que vivieron al trabajar dentro de este espacio cultural Adrián García, director de Radio Universidad, explicó que el motivo de este cierre es debido a las exigencias de los adelantos tecnológicos que obligan a la radiosfusora a actualizarse en cuestión de aparatos que ya no se ajustan a esta nueva era digital Estas fueron las 5 a la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua Gracias por ver el video